Entonces nos pedían muchas calaveras, a mí me daban muchísimo miedo, yo no quería hacer calaveras, pero después ya me ponían las calaveras por todo, hasta mi baño estaba lleno de calaveras, tanto miedo y ahora gracias a las calaveras ya podíamos salir a pasear a un río, alguna cosa de todo lo que lográbamos en esa temporadita. ¡Uh, guau! Hasta me dan ganas de ponérmelo en la cara. La mina se volvió celosa. ¿Y no acepta más mujeres? No. Bienvenido siempre a San Bartolo, Coyotepec, tierra del barro negro. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Yo soy Alma Coronel, hoy los saludo desde San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca, conocido anteriormente como Zapeche, lugar en donde abundan los jaguares, pero que actualmente, bueno, pues este lugar es muy conocido y reconocido por su artesanía en barro negro. Los invitamos para que nos acompañen en este video. Y vaya, es tan popular aquí el barro negro que podemos observar en la fachada de la iglesia, en los nichos, en lugar de haber santos, podemos observar las vasijas de barro negro. Y nos encontramos sobre la calle Benito Juárez, que es una calle en donde usted puede encontrar varios talleres y tiendas donde ofrecen varios artículos de barro negro. Y ahorita nos dirigimos hacia el taller de alfarería de Doña Mariana, donde nos van a mostrar cómo es que lo elaboran. Quiero presentarles a Sergio, bueno, él y su familia tienen ya toda una tradición, mucha historia porque se han dedicado a elaborar lo que es esta artesanía en barro negro. Te saludamos, muchas gracias por recibirnos, Sergio. Buenos días, este, bueno, pues bienvenidos sean al taller de artesanías Doña Mariana. Es un taller familiar, yo pertenezco a la tercera generación de este taller. La persona que empezó a trabajar por parte de nuestra familia fue mi abuela Mariana, la madre de mi mamá. Ella es mi madre, se llama Marielena. Mucho gusto, señora Marielena. Marielena Galán Morga para servirle. Muchas gracias, ya la vemos aquí trabajando, ¿verdad? Temprano empiezan. Oye, ¿y su mamá cómo aprendió la técnica del barro? Mi mamá aprendió con sus suegros, con sus suegros son los que trabajaban el barro y con ellos aprendió. Ahorita vimos que le estaba sacando como un brillo, ¿sí, verdad? Sí, es que para que, tengo que hacerlo así como, ponerle bastante agüita para que corra bien esto. Pero mire qué rápido formó las flores. Sí, yo te voy a formar unas hojitas. Esto se le llama calado. Lo hacen los expertos y se ve tan fácil y tan sencillo. Y ya cuando dices… Muchos dicen que usamos molde, pero no usamos molde para hacer esto. Esto lo hacemos nosotros. ¿Así manual? Ajá. Hasta los utensilios que utilizamos los hacemos a mano. Es muy difícil de que dos piezas salgan totalmente iguales, porque como todo lo venimos haciendo a como viene la creatividad en el momento, muchas veces también las emociones tienen algo que ver con el tipo de trabajo que venimos haciendo. Es más emocionado, más contento, más eufórico. Es tu estado de ánimo. Sí, salen diferentes tipos de piezas. Salen muy parecidas. Pero no iguales. Pero no iguales. Algunas salen unos pétalos más delgados, más gruesos. Aunque yo le diga, me hacen dos iguales, se parecerán, como lo dijiste, Sergio, pero no serán iguales porque alguna diferencia van a tener, ¿verdad? A la vez tienen que hacerlo con una delicadeza, ¿verdad? Porque está trabajando sobre barro. Estamos hablando que está todavía blando, ¿verdad? Todavía no se va a ir con si viene blando. Entonces también hay que no darle tan fuerte, ¿no? No, tantito fuerte y se abren. Mi mamá trabajaba diferentes vasijas, vasijas que también se ocupaban, eran utilitarias y después empezamos a hacer puras de adorno y hasta la fecha de decoración. En una ocasión tuvimos unos pedidos para los restaurantes Toc de México. Nos pidieron para el 10 de mayo 12 mil alajeros. Bueno, ahora sí que a mí me gustó agarrar esa rapidez para el grabado. Yo siempre había trabajado muy así, como que muy tranquilo. Más tranquila, sin tanta prisa, ¿verdad? Sí, sin presiones, pero esa vez sí nos presionamos bastante para no quedar mal con ese pedido. Fue la primera vez que nosotros agarramos ahora sí que un reto fuerte, pero a mí me gustó mucho porque yo dije, no, ahora sí veo que sí podemos. Nos dice Sergio, ¿verdad? Es un pedido ya, ya está destinado, ya tienes dueño. Exacto, de hecho todavía necesitan las piezas y ya están vendidas, ¿no? Entonces, todo esto es un pedido, se va a ir para McAllen, Texas. Porque tiene un secreto ahí desde la forma de empacar hasta los materiales con los que tienen que pasar la frontera, la aduana. Hay ciertos lineamientos, ciertas reglas. Exacto, entonces ya hemos logrado aprender con el tiempo, ¿no? Como dice mi mamá, el primer gran reto que tuvimos nosotros fue con los alajeros para Tox. Él es el señor Sergio, papá de Sergio. Y también está aquí ya trabajando, porque lo decíamos, negocio familiar donde todos participan, donde todos, todos saben hacer todo el trabajo, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, estamos viendo, usted está haciendo otro tipo de decorado, ¿verdad? Sí, este es un calado de rumbitos. Usted también ya hace mucho tiempo que empezó con esto, ¿verdad? Sí, desde luego ya tenía mucho tiempo en el trabajo de usted. Me fui a un internado a estudiar la secundaria, después al bachillerato. Y allá estaba cuando me desahuciaron. Me dijeron que tenía leucemia. ¿Qué pensaba usted en ese momento, señor Sergio? Pues, yo creo que no me di tiempo de pensar nada, porque mi padre era muy especial. Un señor muy estricto, muy rígido. Pues si no hubiera sido por él, yo se hubiera muerto. Nos dijeron que yo iba a morir, reunió a la familia. ¿Y usted qué edad tenía, señor Sergio? 17 años, entre 17 y 18 años. Jovencito, ¿verdad? Sí. Y a mí lo que él me dijo, dice, no te mueras antes de estar muerto. Y si un minuto tienes de vida, aprovechalo. Échale muchas ganas. Dice, aquí me tiene. Y le eché muchas ganas, diga, tan así agarré el consejo que, mire, tenía 17 años cuando le dan ese diagnóstico y aquí está con su familia trabajando, echándole ganas todos los días, creando bellezas y una artesanía que se va. Tenemos 65 años, sí. ¿Ahorita tiene actualmente? 65 años, sí. Ah. Pero, ¿qué gran consejo le dio su papá? ¿Me encantó? Sí. Porque, ¿sabe qué? Ese consejo lo debemos de tomar todos. ¿Ah? Sí. Como que eran gentes que no tenían miedo de... Si lo hablaban de una forma que... Que a él, pues, esa forma de ser de su papá lo ayudó a levantarse. Claro. Luego le decía, no te quiero pensando en lo más mínimo. Y a ustedes, cuidadís, y los veo, este, que están con él pensando en su enfermedad. Porque a los dos les voy a sonar si... Si lo veo pensando en eso. En la enfermedad y todo siempre nos diría, y corre para acá y corre para allá y muévete. Y muévete. Sí, pues, a veces quería uno descansar y ya veía uno que venía, no, mejor corre. Porque hacer esto, saludo, es de manera que el tiempo pasó y ya me dieron diámetro. Y yo, pues, si no hubiera sido por él. Creo que... Si se hubiera doblado, ¿eh? Si hubiera cambiado su actitud, de veras. Pero mire, la vida le da otra oportunidad y aquí está. Eso es maravilloso. En lo que estuvimos aquí en la plática. ¿Me puedo dar vuelta? Sí. Sí, por favor, para que muestre todo el trabajo. Aquí están los dibujos, que fue cuando lo empezó, ¿verdad? Con estas florecitas. Y luego ya le fue trabajando esta parte de este lado. Sí, para que veas que se pueden hacer de muchas formas. Lo disfruta, ¿verdad? Sí, mucho. Es que es uno bonito. Con el barro nosotros demostramos nuestro estado de ánimo. Si estamos contentos, luego se ve la pieza como está. Nos distrae de los nervios esos que a veces tiene uno. Como que es muy bueno para relajarse, para sentirse tranquilo. Vamos a pasar acá de este lado con Ruth, que ella está haciendo otro tipo de trabajo. De trabajo, sí. ¿Verdad? Porque lo está haciendo en una taza, ¿sí, verdad? Sí. ¿Cómo te enseñaste, Ruth? ¿También acá con la familia? Sí. ¿Y te gustó? Sí, sí me gustó. ¡Me encanta, Ruth! Sí, ¿verdad? Es que se ve hermoso cómo le va dando el brillo y cómo va cambiando la pieza, cómo va tomando otra... Pues sí, otra cara. Todas estas piezas son para un restaurante. Las piezas se van a dejar más tiempo. Porque son piezas que se van a utilizar en cocina. No es lo mismo a los de adorno. Tiene que llevar más tiempo horneado porque se tiene que sellar los poros. Cuando las piezas están más cocidas, se cierran las piezas, se cierran los poros para que así se vuelva básicamente como cerámica. Ahí empiezan con el acomodo, que todo es un arte, ¿eh? Junto con los alebrijes, creo que el barro negro y el mezcal son emblemáticos del Estado. Exacto. Yo en lo personal sí me siento ser muy orgulloso de ser de Oaxaca, de ser oaxaqueño, pero sobre todo de haber tenido la oportunidad de tener esto, ¿no? El barro negro como... No solo como fuente de ingreso, ¿no? Sino como un estilo de vida, una forma de vivir. En el Facebook aparecemos como Artesanías Doña Mariana. Y pues también tenemos ya una tienda en línea directamente en el navegador como Artesanías Doña Mariana. Este, el teléfono de la tienda es 951-244-9691. Y ahí te pueden mandar un WhatsApp, un mensajito, o ponerse en contacto contigo, ¿verdad? Y este, por si alguien quiere hacerse un pedido. Sí, con gusto. Estas piezas, entonces, decíamos, tuvieron que tener un secado. Más o menos es de dos a tres semanas. Si se adelanta su proceso secándolos de una forma no natural, poniéndolos, exponiéndolos al sobo o poniéndoles un ventilador, las piezas se llegan a romper. Entonces tiene que ser su secado. Así, natural completamente. Exacto. No pueden acelerarlo. Para finalizar ya el, pues la etapa del enterrado que le decimos nosotros de las piezas. El enterrado. Pues ya nada más, este, se le pone una pequeña lámina ahí para contener la temperatura, para que la temperatura agarre parejo. Acá es donde están los costales, este es el material, ¿verdad? Que dice que van al banco de material por él. Y entonces ya estos, Sergio, los... Lo vertimos aquí, le ponemos una cierta cantidad de agua y lo licuamos. Entonces, sí, miren, literal, es una licuadora gigante. Ahí haciendo el trabajo que anteriormente, como le dice Sergio, lo hacían así con los pies, eso era cansadísimo, ¿no? O sea... Y ahí estábamos pisándolo, 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 si había clavos, algo era el riesgo, pues, ¿no? Entonces hay que evitar un poco de esas cosas y lo hicimos de esta manera. Todo lo que va quedando, piedras, clavos, un clavo. ¡Eh! Sí. Todo eso va saliendo del barro que yo vine. Pues aquí esto, con esto lo limpiamos, lo estamos moviendo y todo esto es piedra y arena. Lo que le vamos a quitar. Ese ya es desperdicio completamente. Exacto, no, esto no nos sirve. No. Tal vez para hacer una taza. ¡Uh! ¡Guau! Hasta me dan ganas de ponérmelo en la cara. Dicen que las mascarillas de barro son buenísimas, ¿verdad? Miren, es que aquí ya queda en una textura súper finita, pero si... Y si te das cuenta, el barro es negro, natural. No, no, pues nada que ver, miren. Aquí ya se ven todavía los... Las piedras. Las piedritas. Esta todavía era la segunda colada. Exacto. Y así ya queda en la tercera colada. Queda de ver así ya para embarrarlo en la cara. Sí, de hecho, fíjate que han venido personas que nada más vienen a eso. ¿Sí? Ajá, a buscar el barro para ponérselo en la cara. Más o menos nosotros venimos haciendo entre 200 y 250 piezas al día. De esta parte nada más. En la parte de la calada venimos haciendo más o menos alrededor de 380 y 200 piezas también por día. Estas se tienen que hacer en molde porque el cliente nos los pidió todos de un tamaño, todos de una forma, todos tienen que ser exactamente iguales. Entonces, para ese tipo de trabajos es que sí se tienen que utilizar algún molde para que salgan todos del mismo tamaño. Este es un plato como sopero, como un bowl, pero un poco ancho. Y este es un frutero. Aquí doña Luisa es la que se encarga de darle como el emparejo. De hacer ese fino trabajo. De darle toda esta rebaba. Por lo regular los hombres aquí nos dedicamos más a la elaboración de piezas y al horneado. Es lo que hacemos los hombres. Las mujeres creo que tienen esa virtud de la paciencia, ¿no? De la paciencia, entonces ellas pueden hacer esto muy bien. Así es como sale la pieza del molde. Y aquí la señora Lucía, ella le va a hacer ahí el siguiente trabajo. Y ella nos va a dejar ese cacahuatero tal cual como es su forma. Igual, las herramientas siguen siendo totalmente hechizas. Una charrasca que es un pedazo de cegueta. Sí, me encantan las herramientas. Sí, es totalmente artesanal hasta eso. Es un pedazo de una tina que se rompió. Es la jicarita que estamos ocupando. Una tina que ya se rompió. Le quitamos el pedacito. Y con ese le va quitando las rebabas. Entonces, ya aquí ya quedó listo. Está pesadito, ¿verdad? Porque está húmedo. Pero felicidades. Miren qué bonito acabado le dio. Cuando le dio Sergio la pieza. Que venía todavía con sus detallitos. Y aquí la fue perfeccionando. Dándole este acabado. De verdad, qué trabajo tan bonito hace. Sí, felicidades. Estamos viendo ahorita. Es como le acaban de dar la forma. De perfeccionarlo. Pero ya después de horneado. ¿Verdad? Ya después de que se horeó y pasó todo un proceso. Va a quedar de este tamaño. Es lo que nos explicaba Sergio. Y para que lo veamos lo real que es. Vean cuánto disminuyó. Y bueno, así es como está lista ya. Ahí se tiene que horear para después irse al horno. Y vean, así es como va a quedar ya. Este hermoso jarrón. Y ya es lo que van a ofrecer a los clientes. Para que se lo lleven a casa. Y lo puedan poner ahí como un hermoso adorno. Y recuerdo de acá de Oaxaca. Que les mencionábamos. Se ha hecho tan famoso por su barro negro. Tuvimos un cliente en Coyoacán, en México. Entonces, nos pedía muchas calaveras. Pero a veces nada más llegábamos con las calaveras. Como en la mañana ahí con él. Y ya nos pedía otro tanto. Apenas íbamos llegando acá y ya otro tanto. A mí me daban muchísimo miedo. Yo no quería hacer calaveras. Pero después ya me ponían las calaveras. Por todo. Hasta mi baño estaba lleno de calaveras. Y entonces me despertaba. Y las calaveras. A calar calaveras. Y me dormía con las calaveras. Y así estaba. Amanecía y dormía con las calaveras. Tanto miedo. Y ahora gracias a las calaveras. Ya me las pasaba como después del 15 de noviembre. Ya en diciembre de verdad podíamos salir a darnos una vuelta. De estar haciendo calaveras. Empezábamos en agosto. Y todavía hasta el 15 de noviembre le parábamos con las calaveras. Y ya podíamos salir a pasear a un río. Alguna cosa. De todo lo que lograbamos en esa temporadita. Sí. Me la pasaba viendo por todos lados. Hasta que les perdieron miedo. Ahora ya las hacemos con flores. Ya las hacemos con sombrero. Con gorra. Con todo. Ya podemos estar haciendo de muchas calaveras. Ya sin miedo. Ah. Sí. Pensábamos que no podíamos. Pero nos dimos cuenta que sí podemos. Entonces sí tenemos nuestros retos. Así es. Sí. Todos están. Y nuestras metas también. Miren. Estos son los tequileros. ¿Verdad? Es como los shot. ¿Verdad? Exacto. Me encantó ver que traen ya su espacio. ¿Verdad? Para acomodarlo. Miren. Así invita a los amigos. Exacto. Y les dice. Llegaron los tequilas. Los mezcales. ¿Verdad? Si lo que ustedes vayan a ofrecer. Si es mezcal de aquí de Oaxaca. Todavía es mejor. Pusimos cuatro. Porque son cuatro los mezcales bases en Oaxaca. Espadín. Cuish. Tobalá. Y reposado. Es individual este set. Bien rico. O sea, después de disfrutar. Y otro. Y otro. Y otro. ¿Y cuál es el más que tú más recomiendas? A mí, en lo personal, el que más me gustaba era el cuish. Totalmente artesanal. Porque para empezar es de maguey silvestre. Es de maguey silvestre. Del que se dan las cirritas. Así. Hay que andar buscando ese maguey. Es maguey muy delgadito. Es un poco caro ese mezcal. Pero es muy rico. Ay, esto se nos antojo. Ay, entonces imagínense los yayenos ahí de mezcalito. Acá sus naranjitas. Acá sus salesitas. No, es delicioso. Es hermoso. Sí. Alrededor del jardín principal usted puede encontrar varios locales donde usted puede adquirir sus artesanías de barro negro. Por donde puede llevar los recuerditos para las familias, para los amigos y también para que usted adorne su casa. Y bueno, vamos a llegar aquí porque quiero presentarles a la señora Catalina. ¿Cómo estás señora Catalina? Muy buenos días. A sus árboles, buenos días. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios. Vengo con ella porque aquí hay una creencia muy peculiar sobre las mujeres y la mina de donde traen el barro negro, ¿verdad? Para poder elaborar todas estas artesanías. Yo les comentaba si era posible que pudiéramos acudir hacia ese lugar, pero me dijeron que no. Ajá, así es. ¿Por qué? Pues porque soy mujer, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos puede platicar sobre eso, señora Catalina? Pues, mire, según nuestros ancestros, viene por tradición que las mujeres no pueden visitar la mina porque la mina se volvería piedra, ya no daría barro, daría piedra. Según los ancestros, dijeron que había una pareja de enamorados y que la mujer estuvo esperando muchos años al enamorado y nunca llegó. Entonces, ella pues siguió esperándole y allí murió y allí quedó. Por eso es que la mina se volvió celosa. ¿Y no acepta más mujeres? No. No dejan entrar. Y es que se ha restringido. Me decían que desde que va llegando, o sea, si va una mujer y dicen, tú aquí te quedas, ¿verdad? Tú no puedes acceder. A kilómetros, claro. ¿E intentó alguna vez ir? Pues, iba nada más acompañando a mis papás que iban por el barro. Traían el barro, llenaban la carreta, se la traían. Y yo iba a cuidar a los animales, pero desde lejos. Y mi papá y sus noces se metían a la mina a extraer el barro. Desde los ocho años yo empecé a trabajar el barro negro y a los doce años yo exportaba. Ajá, porque tenía un tío que trabajaba en turismo y él me daba ideas. Yo fui invitada a un congreso de artesanos a nivel nacional y de allí me fui a conocer varios lugares. A veces me invitaban a exposiciones, inclusive iba yo con los presidentes de la República. Me tocó ir con Echeverría porque recorrí varios países con varios artesanos del país. ¿Y representando orgullosamente? En el barro negro de Oaxaca. Con mucho orgullo, sí, en Estados Unidos. Allí fui a una exposición y siempre me llamaban y me decían la maestra. Y siempre, y siempre, y pues allí me hicieron un mercado y le pusieron mi nombre. Yo siempre en los países que participé en exposiciones a nivel mundial, siempre tuve orgullosa de mi barro negro. Claro. Irlo a vender y veía yo como lo aceptaban. Sí. Así es. Y hasta la fecha es muy buen, aceptado en todos los países. Voy a insistir un poquito más porque me decían que cuando usted era chiquita y tenía esas ganas de ir a conocer la mina donde extraían el barro, que incluso llegó a esconderse por ahí en algún costal y dijo, es que yo quiero ir, así no me van a ver y voy a lograr entrar. ¿Sí es cierto, maestra? Sí. Sí, fue así. Y dijo, me meten un costalito a ver si no me ven. Pero desde lejos, venga, más cerca, por eso no, la mina sigue existiendo. O sea, jamás logró llegar, la descubrieron y cuando dice la maestra, por eso la mina sigue existiendo porque jamás pude llegar más allá, ¿verdad? Así es. Yo invito a todas las personas que desean venir a nuestro pueblo a conocer nuestras artesanías, que incluso son mundialmente conocidas y que aquí siempre encontrarán los brazos abiertos de todos nosotros y con mucho gusto les podemos dar demostraciones también cómo se trabaja el barro negro. Bienvenido siempre a San Bartolo, Coyotepe, tierra del barro negro. Que hasta el 90% de la población se dedica a esta artesanía. Sí, así es. Desde pequeñitos empiezan con esta tradición, lo aprenden, lo llevan en la sangre y aunque se vayan, estudian sus carreras, sus profesiones, sus licenciaturas, después de ello, ellos siguen trabajando en lo que es esta hermosísima artesanía en barro negro, ¿verdad? Así es. Es que ya lo llevamos en la sangre. Sí. Tienen que visitar este estado lleno de tradiciones, cultura y mucha belleza, ¿verdad? Y bueno, que no se olviden llegar por aquí a San Bartolo, Coyotepec. Así es. Está muy, muy cerca de lo que es la ciudad de Oaxaca, muy fácil el acceso y bueno, pues ya saben, aquí alrededor del jardín pueden encontrar ustedes todas estas bellas artesanías. Y nosotros desde aquí despedimos este video y espero que les haya gustado. Les invitamos para que nos dejen sus comentarios, ya saben que los leemos todos. Les invitamos para que si les gustó nos apoyen con un like y este video puede llegar a más personas. Y por favor, apóyennos si aún no se suscribe a nuestro canal, suscríbase, active campanita y seguiré recibiendo más de nuestros videos. Yo soy Alma Coronel y seguimos mostrándoles más de nuestro bello México. Muchas gracias, maestra. Gracias, Luis.